¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué hace? Ah, con los conejos, está ahí con los conejos. ¿Está con los conejos? ¿Está con los conejos, mamá? Sí, está con los conejos. Ay, qué cosa más hermosa. Ay, está aquí, qué buenita que está, bebé, qué buenita que es. Ay, qué buenita que está.